El cine de rumberas fue un género que tuvo gran éxito dentro de la época dorada del cine, el cual también contó con importantes representantes, pero solo una de ellas fue mexicana. Meche Barba fue la bella actriz y bailarina que destacó entre sus compañeras, pero también causó polémica por una película, la cual fue censurada por el grupo de la época llamado Liga de la Decencia. Mercedes Barba Feito nació en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1921. Es considerada la máxima exponente mexicana del cine de rumberas, pues la década de los 50, las llamadas reinas del trópico eran de origen cubano. Debutó en la pantalla grande en 1944 con la cinta Sota, Caballo y Rey. Trabajó para importantes directores de la época como Alberto Wout, Luis Buñuel, Matilde Landeta, Joaquín Pardavé y Emilio Fernández, entre otros. Meche conoció al famoso actor y cantante Fernando Fernández, el croner de la canción romántica. Tuvieron una relación amorosa, pero este estaba casado con la cantante Lupita Palomera, por lo que nunca se concretó su noviazgo. De la relación nació un hijo, a quien llamaron Fernando Fernández Barba. A la famosa rumbera mexicana la caracterizaba su estilo de baile, diferente al de las cubanas, más fino y mesurado, explican algunos expertos del tema, lo que la llevó a ganar fama. Sin embargo, en 1953, Meche estelarizó la película La Mujer Desnuda al lado de Antonio Aguilar, pero la cinta fue censurada por la llamada Liga de la Decencia. Un grupo de personas con una filosofía conservadora y en pro de las buenas costumbres que se encargaba de vigilar la moral en México. La historia del filme habla de una bailarina de carpa, hija de un payaso de circo, que se casa con un famoso cantante, pero cuando todo parece ir bien, para la pareja, un antiguo amante de la joven regresa para chantajearla, aunque en realidad la actriz no salió desnuda en la cinta, si se veía su figura pintada de dorado. Se dice que la actriz también despertó polémica por la crítica que hacía al mundo del espectáculo. Meche Barba se caracterizó por interpretar papeles de mujeres perversas que explotaban a los hombres y que según la actriz podía sacarles más provecho que a los papeles de niña buena. En 1954 se retiró del cine y permaneció alejada del mundo del espectáculo durante 30 años hasta su reaparición en la televisión en el año de 1984. A la pantalla grande regresó en 1991 con un pequeño papel en la cinta Amor y Venganza. El 14 de enero del año 2000, Mercedes Barba falleció en la Ciudad de México a los 78 años a causa de una neumonía y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¡Venganza!